Me gustaría agradecer también a los grupos parlamentarios que han intervenido el apoyo y el acompañamiento que están mostrando al Gobierno ante este importante reto europeo, excepto, evidentemente, a Ciudadanos, al señor Rivera, que le recomiendo que dijera ya de una vez la moción de censura. Señor Rivera, yo entiendo que usted se veía del líder demoscópico y ahora no sabe cómo verse. Habla de solidaridad, pero se apunta al discurso xenófobo de los que alertan de un falso efecto llamada, lo decía, en su intervención. Y sabe eso lo que significa que no está usted a la altura de la ciudadanía española, que es una ciudadanía profundamente solidaria. Los socialistas entendemos la Unión Europea como un proyecto capaz de mejorar la vida de las personas en un mundo globalizado y con retos comunes. Y entendemos que un Gobierno europeísta es aquel que cree, defiende y aplica la solidaridad, la libertad y el compromiso conjunto como valores intrínsecos de la Unión. Como apuntaba, la respuesta al problema de las migraciones lo debemos abordar desde las instituciones europeas con una respuesta conjunta. Somos un país fronterizo que conoce bien esta materia. España debe arrimar el hombro con responsabilidad y siendo conscientes del desafío humano que esto representa. Y debemos trabajarlo, como bien ha señalado el presidente, tanto en los países de origen como en los países de tránsito, potenciando también la cooperación financiera, mejorando el control de las fronteras desde el respeto escrupuloso a los derechos humanos y luchando contra las mafias y las organizaciones de tráfico de seres humanos. Gracias. 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 Gracias.